Ay, hola, ¿cómo están? Estoy acá en Marshall, en Estados Unidos. Os los voy a contar. Escúchame. Es que no lo puedo creer. O sea, es como que no lo puedo creer. Me fui a cambiar dinero a un lugar. Lo estacioné el auto en un lugar. Me dijeron, acá no puedes estacionarlo. Saco el auto de ahí. Me voy, lo estaciono en un lugar. Me voy caminando. Me dicen, no, no se puede entrar caminando a este lugar a comer la placa. Esperen, esperen que no termine acá. Entonces ya estaba yo de una esténica. Digo, ok, no voy a ir a agarrar el auto. Voy a agarrar el auto, no, lo puedes pasar por acá en el auto. Como si fuera tipo Burger King, ¿ok? Yo digo, bueno, ok, perfecto. Ok. Para cambiarme la plata, me preguntaron hasta cómo gané el dinero, en qué trabajo, qué hago. O sea, faltaba que me preguntaran cuánto fue la última vez que me acosté con Arian. Y qué voy a hacer, cuántas veces voy al baño por día. Les juro, no lo podía creer. Digo, no, no puede ser. O sea, en serio. No lo puedo creer. ¿Me entienden? O sea, todo. Me preguntaron todo. No, es un insulto, les digo, la verdad, ya es un insulto, es un control horripinante, les juro por mi vida, que no se puede soportar. La verdad, no se puede soportar. Insoportable. Insoportable. Ay, se los quería contar nada más que esto. Mira, acá estoy. Ay, no, no, no. Es como que, no, o sea, digo, pero perdón, digo, yo siempre cambio plata, todos los días cambio plata, o sea. Dice, es que raro que no te lo preguntaran, porque estas son las reglas de Estados Unidos. Digo, no, o sea, yo nunca me hicieron esas reglas. Un trato aparte de porquería, como si yo fuera una ladrona o una traficante de drogas. Así es. Esto es una película de terror, o sea, si no cambiamos, esto no tiene solución, no sé, que vamos a terminar muy mal todos. Eso les aseguro. Chao.